Yo soy Ana Gabriel Hoy comienzo a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin ti Y aquí la estoy Estoy esperando por ti Sin poder entender Que tengo la corte de mí Y aquí la estoy Y ahora ver si por fin Te decides volver Y creer que es posible Y aquí la noche en pasor Una vez más Esperando por ti Sin poder entender Que tengo la corte de mí Y aquí la noche en pasor Y aquí estoy Y aquí estoy Además, por el equipo de Carla Gassich. Antonio Vodanovic, ¿qué le pareció esta participación? Disfruto, Antonio. Ana Gabriel, la verdad que cada día estás cantando mejor. Hasta este momento, yo no hice ningún comentario, pero te voy a aplaudir porque creo que es la mejor actuación hasta este momento de los seleccionados de esta semana. Yo estoy impactado por tu interpretación. Primero porque si bien Ana Gabriel en un concierto en Los Ángeles, que hizo, no me acuerdo el año, de haber sido los 90, dice que esta es una de las canciones que más le gusta interpretar porque la emociona mucho, entonces que llegues tú a este escenario cantando así de bien y con ese nivel de interpretación, con emoción, con desgarro, se cae el pelo encima y tú sigues cantando. O sea, quiere decir que no existe vanidad en ese momento, en correrte, pero la emoción es más importante que el ego. Te aplaudo de pie, como diría Carcuro. Ana, no me gustó tu participación. Me encantó. Me fascinó. Ay, que me asustaste, Gaia. Como Cristian Enrique me ha aprendido de música, Miriam Fernández también ha aprendido mucho de actuación. Hay que decirlo. Absolutamente, Ana. Yo vi simplemente a Ana Gabriel en el escenario. La voz exactamente igual, sobre todo a los comienzos, ¿no es cierto?, de Ana Gabriel, donde era mucho más potente y más raspada, en fin. Así que realmente fue una presentación brillante. Muchas gracias. Un día es perfecto, entonces, querida Ana. Muchas gracias, Ana Gabriel, por esa participación. Nosotros seguimos, porque hay un imitador que también quiere transformarse en el mejor de la semana.